Bueno amigos, aquí estamos en el otro aviario. Vamos a ponerle la pasta de huevo. Vamos a pasar la aspiradora. Ya hoy me partieron otros palitos más de las posaderas. Estos palitos plásticos que yo tengo son muy plásticos, no son engomados, no son gomosos. Si fueran gomosos, más flexibles, ellos no se partían así. Tienen una orejita aquí, ¿no ven? Estas orejitas que tiene aquí, cuando el pájaro vuela para acá y se mueve un poco, a cada rato se parte una orejita de esas. Aquí hay una partida, miren. Vamos a ver el palito ese. Se partió. Ese lo tengo que botar. Botarlo. Y ponerle otro. Por eso es que voy a tener que poco a poco seguir sustituyendo estas posaderas plásticas por las de madera. Yo una vez se las quité todas las de madera porque estas me parecen más higiénicas. Pero mira lo que está pasando. Se parten constantemente. Y ya yo he comprado varias veces estas posaderas plásticas y a veces hasta escasean. La otra más rota aquí, miren. Otra más, miren. Es increíble. Otra más rota, miren. Ahora tengo que traer una allá del otro diario. Entonces, imagínate. Vamos a echarle la pasta de huevo para pasar un poco el aspirador aquí y ponerle la vitamina. De aquí, supuestamente, lo que me quedan son machos nada más. Supuestamente, ahí puede aparecer alguna hembra. Y después le pongo la vitamina, que la tengo aquí en el galón. Vamos a ponerle la pasta de huevo. El problema es que todo esto es fuente de proteína y ellos necesitan proteína para que le dé ganas de cantar. Y para que le suba también la testosterona en sangre. Es lo que los motiva también. Hay una tabla ascendente y descendente de la testosterona en sangre. Cuando la consigue, se la voy a poner. Yo la tenía por ahí, pero tengo que buscarla. La testosterona en sangre es directamente proporcional a la libido del pájaro. Es decir, que quiera ser cría, que quiera cantar, que está alegre. Entonces, es una gráfica que va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta la época de cría. Diciembre, enero, noviembre, febrero, marzo. Que es cuando ellos están cantando más fuerte y están criando. Después, ya cuando termine el mes de mayo, eso debe empezar a bajar porque viene el periodo de la muda. Y empieza a bajar la gráfica. El nivel de testosterona empieza a bajar. Ellos cantan menos. Entran en muda. Y así es un ciclo que se repite durante todo el año. Una vez al año se repite. un ciclo que se repite. Vamos a bajarle un poco la temperatura. Ahora le vamos a meter la aspiradora, le vamos a pasar un poco el filtro del aire también aspiradora, aspirar el polvo al piso y después le vamos a poner el agua con vitamina. Vamos a parar, después vamos a iniciar el video, compartan el video y suscríbanse al canal.